hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warzone mobile bueno oficialmente hace no muy poco he completado ya el pase de batalla y me encuentro ya cerca de también tener el prestigio máximo que es 650 y pues aquí lo puede visualizar de que al día de hoy el nivel 650 prestigio 13 pues ese nivel máximo del juego recuerden que con cada temporada meten más de 200 niveles cuatro prestigios cosa que eso no existen como hay y hasta después lo metieron pero aquí si van aumentando los prestigios y van aumentando los 3 y también he completado completamente el pase de batalla que muchos dirán de que está obviamente bullado y pues si estoy con ustedes estaba un poco cuidado en lo que es el pase de batalla pero espero lo vayan solucionando pero para mí este pase batalla le ganan los de como hay por mucho más y nuestro por qué dices eso sencillamente porque recompensas gratis como con points gratis que eso no existen con mobile o incluso como skins muy buenas gratis como incluso la skin de la iso que es skin gratuita y pues te lo recomiendo muchísimo cuando pues la quieras conseguir por ejemplo y el pase al día de hoy pues yo sé que muchos tienen lo típico decir bueno lamentablemente pues está bullado no podemos conseguir o no podemos comprar con points pero eso depende completamente de la región en la que te encuentras por si no sabías el pase batalla cuando no puedes comprar algo básicamente es por el típico problema con la región que no puedes comprar los con points por tu tarjeta porque si está bloqueada tu red tu tarjeta y que sólo completamente el problema afecta tu tarjeta el sistema de pago pues lamentablemente no hay nada que hacer o sea si tu tarjeta no es internacional pues hay problemas en fin por ejemplo hay skins que valen completamente la pena incluso teniendo las skins de esta temporada y también hay que hablar sobre las skins de nivel 100 el pase batalla es está muy bueno es el mejor pase batalla el día de hoy en un lugar para todos vuestros mobile y pues demás y no es por nada pero tenés actualmente alejandro lo tenés en el modo black cell el placer sólo lo puedes comprar el día de hoy en pc y consola ya para que lo sepas pero están las skins en curso no hay por ejemplo yo tengo aquí a mis dos skins de black cell que una es el vaquero que la tenemos actualmente pero tenemos el skin de black cell que aquí dice vaquero black cell es básicamente la skin de alejandro pero en su versión black cell y luego tenemos una de las mejores skin actualmente que son del juego como la de valeria y lo tenemos por ciento preguntando que tenemos sus dos aspectos tenemos la skin de valeria black cell que es la de skin de nivel 1 y la skin de nivel 100 que la tenemos por acá que es la skin normal pero luego tenemos la skin de black cell como la están visualizando e incluso no las vamos a poner para que puedan ver tranquilamente a nuestra diosa de dioses valeria aquí lo tenemos actualmente en batalla porque esto es valeria oficialmente con su traje black cell porque si el black cell puede que llegue a dispositivos móviles para la gente que me lo pregunte y estas son las skin de nivel 100 actualmente o sea son las skins que muchos piensan que no están pero en realidad si están completamente dentro del juego es algo normal o sea es algo hay que tener muy en cuenta de que si las armas niveles si existen dentro del juego como las skins originales y las del pase batalla pero el pase batalla puede que tenga algunos books debería salir la hoja de ruta completa pero si no pues te sale así completamente el pase batalla y yo recomiendo siempre subirlo y lo digo esta manera por ejemplo yo tengo todas las que de la excel está la gente de guste la excel por si preguntan todas las que de la excel están todas no hay ni una que no esté por ejemplo aquí está el coste este clásico que tenemos el dos clases con la capa pero aquí está el dos black cell y aquí están visualizando que es este brutal y sí señores se puede mover el propio operador como pueden visualizarlo dentro del juego se le puede dar la vuelta a poco me gusta me gusta incluso una de las skins que muchos quieren que es la de la parca dorada que pues me parece brutal y te lo digo porque como son y pues cantar skin teniendo en cuenta muchos aspectos posibles porque como esto sea tal cual pues y por si preguntan si también están las skins de fará que es la de aquí tenemos la esquina normal y la skin de black cell si a usted no la león les aparecen las skins de las 241 lamentablemente tendremos que esperar que la de bloqueen con alguna que actualización porque es raro porque yo debería de tenerla porque literalmente yo compré la edición la edición este de básicamente la edición baúl y bueno en fin cositas de la vida y cositas más así como incluso está la versión de black cell de gas que aquí la tenemos gente que están visualizando esta es la skin normal y en la skin de black cell y toda la de quien de black cell que hay porque si no estoy mal es quien de black cell son la de fará la de ghost y la de obviamente la de alejandro la de gas que es la boca vamos de ver si en la de chui también tiene una es la de fierro pariente así le digo yo pero es básicamente teniente black cell ahí la tenemos que es el fierro pariente claro que sí y entre otras que hay por el otro lado que también tenemos creo que rose rose tiene una creo de black cell no no sé no es la de black cell creo que está listo la de black cell es una de las una a fileto si estileta es la de la black cell aquí está la de la de la normal de muerte ha cambiado básicamente el acabado con todas las esquinas el pasado actualmente recuerden de que en el juego se pueden conseguir más de 15 personas gratuitos ya de manuales esa por si no sabían algo por el estilo es algo que muchos tal vez no sepan pero básicamente sí y defender pues que tiene algunas skins como el vencedor que del paso de batalla anterior y no si la del paso anterior que es la del pasado el éste no tiene muchas y lo creo que le tengo algún no me parece el skin de burro king aún pero ahí debería estar en fin vamos algo rápido y lo malo y piso yo creo creo que el finisher de valeria aún sigue jugando creo que aún sigue jugando no lo he probado no he probado valeria con el finisher pero la última vez que la probé esta guía pero se ve bien no está mal son cositas de la vida pero bueno las líneas de voces son son este brutales y pues no sé a mí me gusta a mi parecer me gusta ya tengo sed dentro lo que cabe valeria así que solo por eso lo suyo volumen solo para que escuchemos a la hermosa valeria y bueno que esta decisión básicamente vamos a darle con valeria una partida rápida de cinco minutos o sea no nos vamos a utilizar ni nada por el estilo de la valeria es que nivel 100 black cell y el otro quien es la primera es que los esquinos me están asustando lo que pasó recuerden ni tan mal ni tan mal el esquino el 100 de black cell pero también en la misma que nivel 100 solo que con el recolorado dorado de blanco básicamente muy bien soldado marca un punto de descenso para tu equipo algunas líneas de voces la tiene que mejorar para que la vean en tercera persona que tenemos es la persona a valeria y la tienen para que la puedan ver valeria nivel 100 black cells no me tardé mucho en subir el puzzle me tardé a lo mucho de semana volando rígido obviamente warzone mobile warzone 2 warfar no lo han arreglado lamentablemente realmente no han arreglado el book de baile esta vida ah lo que agarré ahorita por la espalda y no pude está huyado está huyado valeria así que lo que vamos a hacer este va a ser cambiar bueno vamos a ver qué tal vamos con alejandro la dos skins de nivel 100 básicamente la skin de nivel en de black cell que están gods y vamos a ver que se puede ser vamos a tratar de hacer el asesinato con alejandro también está huyado no ha revisado cinco citas de la vida cositas menos pero bueno en fin las dos skins mejores de esta temporada espero que el black cell está teniendo muy buenas aquí es la verdad y lo puedan ver tranquilamente que es importante solo para que lo vean también a alejandro le voy a poner aquí están viendo esa la tercera persona va a ser más sencilla mostrar las esquinas recuerden que la tercera persona va a estar pero un modo dotativo entre comillas o algo por el estilo a ver pero mejor el de alejandro no está no está no está el de el de de valeria si el de valeria si está súper y eso es todo y con esto dejó el vídeo de hoy al menos está bien está muy bien está muy bien dentro lo que cada en fin espero les haya gustado este vídeo con las skins de cada personaje y como siempre muchas gracias por el apoyo nos vemos en el próximo vídeo del canal hasta la próxima adiós